La Isla de Borneo Esto nos permite conocerlos, pese a que sea superficial, vemos cómo viven. Pero los opositores acusan a los operadores turísticos de explotar a los habitantes de la isla. Los turistas pagan 3.000 dólares por una estadía de dos semanas y los habitantes apenas ven el color de estos billetes. ¿Cuál es el impacto en la economía local? Ninguno. Los habitantes no administran agencias de viajes, de transporte, de comercio o de hotel. Pero para algunos este no es el único problema. Cada vez más el cemento reemplaza a la madera en este lugar. A los turistas no les gusta esta evolución, pues buscan un modo de vida más tradicional. Si los turistas no vienen más, simplemente deberemos cerrar. Mismo aquí, donde la decoración es de madera, algunos visitantes se decepcionan. La autenticidad del pueblo desapareció. Se la llevó la modernidad. Prefiero los pueblos primitivos. Es lo que quieren los turistas ahora, lo inédito, lo desconocido. Pero no existe más. Auténtico o no, los turistas aún están dispuestos a pagar el precio por vivir estas experiencias tribales. Auténtico o no, los turistas aún están dispuestos a pagar el precio por vivir las 드lamas, los turistas.